Anchetas navideñas desde 20.000 pesos. Contiene un durazno frutek de 250 gramos, un paquete de más melos de 60 gramos, una botella de vino cisne negro de 0 grados, una caza de natilla big dulce 270 gramos y un paquete de galletas campanita de 160 gramos. Cada ancheta viene en un box navideño. Con un diseño exclusivo. Y eso no es todo. Nuestras anchetas están disponibles para entrega inmediata en Bogotá y a nivel nacional. Así que contáctanos al 320-339-021 o compra ahora en nuestra página web www.licorescasamoreno.com y consigue el regalo perfecto para vender o regalar. No te quedes sin la tuya. Solo aquí en Licores Casa Moreno. Contáctanos, te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!